. Revela la vida de Mary Paz Bánquez luego del divorcio Alfredo Adame. La actriz y cantante Rocío Bánquez comenta que el dinero que su hermana le pide al actor no es para ella, sino para la manutención de sus hijos. . Rocío Bánquez señaló que su hermana Mary Paz se recupera de todo el odio de Alfredo Adame, se informó en el programa Sonic en Fórmula. . 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